Una y ocho, después de tres meses de recorrer varias de las zonas más pobres del país luchando contra el COVID-19, un grupo de médicos voluntarios que hizo parte de Misión Colombia regresó a casa. Noticias Caracol conoció las vivencias y preocupaciones de este grupo de expertos que luchó contra el virus. ¿Quiénes conforman el equipo médico Héctor Rojas? Ana Milé, mire, son médicos generales, intensivistas, auxiliares, enfermeros, terapeutas e ingenieros biomédicos. Todos ellos hicieron una gran labor llegando para atender a las personas que estaban justamente padeciendo de COVID-19. ¿Cómo fueron estos tres meses de lucha contra esta enfermedad? Este es el informe. La Misión Médica arrancó el 18 de mayo. El primer destino, Leticia, en el Amazonas, donde arrancaban los días más difíciles por el contagio en esta región del país y donde, según el doctor Andrés Marín, líder de la Misión Colombia, el 90% de la población era asintomática. Cordial recibimiento y bienvenida por parte del grupo de la Fuerza Aérea y del grupo aéreo aquí del Amazonas. Allí, estos valerosos voluntarios descubrieron la realidad que muchos desconocen. En Amazonas hay corregimientos que quedan a dos meses y medio en lancha. Entonces, esas personas, ¿qué atención reciben? Médicos intensivistas, generales, enfermeras, auxiliares, terapeutas e ingenieros biomédicos hicieron parte de este grupo cuyo objetivo principal era controlar la letalidad del virus. Tras permanecer durante tres semanas en Leticia, la próxima batalla que enfrentaron fue en Quibdó. Una vez más abordaron un avión de la Fuerza Aérea para llegar a su destino, donde en tiempo récord montaron la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Francisco de Asís. La enfermedad se comportaba entre moderado y severo y por eso requerían el montaje urgente de la unidad de cuidados intensivos. ¿Estaban muriendo más rápido? Se estaban muriendo más rápido. Una vez terminaba su trabajo en una ciudad, empacaban maletas y se dirigían a otro lugar donde el virus crecía de manera descontrolada por cuenta de la indisciplina de algunas personas. Es así como llegaron a Barranquilla, a Montería y Cali. Hemos visto morir gente mayor de 30 años, pero también hemos visto morir gente menor de 40 años. Gente sin comorbilidades, que se mueren. Entonces siempre es complejo porque nosotros ya vamos trabajando casi medio año, de hecho. Y en ese medio año la gente ha entendido que esto es real y que está pasando. Una experiencia gratificante para este grupo de voluntarios que aseguran que esa pandemia transformó sus vidas. Hoy todavía no he tenido COVID, todavía no me he infectado con COVID, gracias a Dios. Pero muy bonita, sabes que ayudar a la gente fue reconfortante. Estos voluntarios dispuestos a regresar y salvar vidas en los rincones más alejados de Colombia, pero confían en la conciencia y autocuidado de cada persona para evitar un nuevo pico o contagio que ponga en riesgo la vida de miles de personas. De las 44 personas que hicieron parte de esta misión médica, tres de ellos se contagiaron cuando estaban atendiendo a los pacientes. Por fortuna, sí, mayor gravedad. Pero ahora confían plenamente en el autocuidado de todas las personas. Héctor Rojas, Noticias Caracol.